ECO 360 Asumo que esta fue una de las veces en que usted fue encarcelado Sí En este momento, ¿la última vez? No, esto fue en el 2013 2013 Para seguir con la historia, cuando muere Orlando Zapata Y usted empieza la huelga de hambre y ya está usted en el punto Según una entrevista que pude leer que le dio a la BBC de Londres en el 2010 Estaba usted, desde el punto de vista clínico, a punto de entrar en un shock Y al ser entrevistado, usted respondió Ojalá me muera Expresando que quería demostrar al mundo que lo de Zapata no era una casualidad Que era una generalidad que el gobierno cubano desde hace más de 51 años Hoy 57 años Mata a sus opositores o sus oponentes En ese momento usted expresó que no iba a terminar la huelga de hambre Hasta que todos sus hermanos de lucha fueran liberados ¿Qué ocurrió? En ese momento, cuando ya estaba usted cerca del shock Arriesgando la vida Fueron liberados los presos políticos ¿Cómo se dio esa circunstancia? Sí, no fueron liberados todos Fueron liberados todos los que habían cometido actos contradiccionarios no violentos Los que habían cometido actos contradiccionarios violentos no fueron liberados Los países no lo quisieron recibir Y aquí el presidente Raúl Castro me desafió públicamente En la clausura del Congreso de los OJC Dijo que si yo no rectificaba mi actitud de la huelga de hambre Me iba a morir igual que el que había muerto ¿Abiertamente? Abiertamente lo dijo Y entonces, bueno, le aceptamos el reto Le tomamos el guante Y ya asumimos una posición de que no queríamos dialogar con nadie del gobierno Ahí es donde tienen que intervenir los cristianos Primero trataron de introducir como mediadores al Consejo de Iglesias de Cuba Que es un ente manipulado y totalmente procastrista Es un brazo Es un brazo Yo le dije al doctor Caballero Diputado de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular O sea, un hombre del gobierno Pero bueno, el jefe de la sala de terapia intensiva Le dije que yo prefería reunirme con el diablo y no con los demonios Prefiriéndome al diablo como fiel castro A los demonios, a los miembros del Consejo de Iglesia de Cuba Que para mí son cristianos espurios Y entonces entra a jugar su papel la Iglesia Católica Sobre todo el alzobispo de Santiago de Cuba Dionisio García Ibañez Y en esa coyuntura se da la liberación Ahí se da la liberación de 116 prisioneros políticos cubanos Que uno va hacia Estados Unidos Ariel Ciglera Maya Y los otros 115 van hacia España en primera instancia Entiendo que en esa huelga de hambre Esa última, hubo un momento en que España El gobierno español trata de mediar Y le ofrecen asilo a usted O tratan de llevárselo para España Cuéntenos un poco cómo fue esto Usted lo rechaza Por supuesto El objetivo no era irse El objetivo era liberar a los presos Costase lo que costase Claro, si usted aceptaba eso no se daba el resultado O sea, el resultado Sí, el embajador español me visitó en dos ocasiones Y todos los días iba el ministro consejero A verme Ellos estaban muy conternados con la situación Porque mi salud ya estaba bastante deteriorada Con anteriores días de hambre Pero creo que ellos me plantean Una cosa que bueno, humanitariamente es normal Pero políticamente no Que había un avión ambulancia Esperándome para ir Y yo le dije que la usaran con los presos Bueno, yo creo que esa determinación Ha logrado mucho Y precisamente sobre este tema Es mi última pregunta de este recorrido Si usted se coloca en el momento En que decidió Ser disidente Y luego En el hoy ¿Valió la pena? ¿Tenemos un Cuba distinto? ¿O han pasado algunas cosas Que lo hacen a usted sentirse Que esta lucha ha valido la pena? Yo creo que sí Lo único que lamento Es no haberme Dedicado a la disidencia Mucho antes Y creo que Lo importante No es estar vivo Estar muerto Sino hacer Algo importante Por la gente Algo trascendente Por la gente Que te rodea Eso es lo más importante Pensar en el prójimo Vamos al hoy Profundas palabras Vamos al hoy ¿Quién manda hoy en Cuba? Bueno, hoy en Cuba Formalmente Gobierna Raúl Castro Pero En la realidad Gobierna Alejandro Castro Espín General de Brigada Hijo Barón De Raúl Castro Doctor en Ciencias Políticas Y el Presidente Del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional Que es un organismo Semi Clandestino Al que tienen que subordinarse Todos los militares en Cuba Desde el punto de vista político Desde el punto de vista económico Gobierna El yerno Raúl Castro Casado con su hija Débora Su hija mayor Que se llama Luis Alberto Rodríguez López Calle También general de Brigada Es el jefe Del sistema empresarial De la FARC Que es el que tiene Todas Los hoteles Todo lo que tenga que ver Alrededor del turismo Toda la divisa Libremente convertible Está en manos De este señor Debe vivir muy mal Debe vivir muy mal Supongo Ellos precisamente Han pasado Han hecho En universidades De aquí de Panamá De México De Estados Unidos De España Hasta han estudiado En la Sorbona De París Después que se graduaron En Cuba En términos de violaciones A los derechos humanos En el Cuba de hoy Se mantienen presos políticos Hay registro De muchas violaciones Cuénteme un poco El hoy Desde el punto de vista De la violación A las principales libertades Bueno A partir de Que Fidel Castro Sale del poder Activo Hay un cambio En cuanto a la represión En el sentido De que Fidel Castro Era más formal O sea Fidel Castro Te metía a preso Fidel Castro Te levantaba actas De advertencia Con Raúl Se le da más Énfase Al paramilitarismo O sea No actuar directamente No actuar directamente Pero ellos te detienen Pero no te levantan De advertencia Te llevan para prisión Y te pueden mantener Tres y cuatro años Si no te hacen juicio Te sueltan Después de eso Y Eso si lo vemos O sea Raúl Castro Usa más a los paramilitares Para No aparecer él Y El año pasado 2014 Hubo 9 mil Detenciones arbitrarias En la isla de Cuba Y en estos momentos Tenemos 9 mil Detenciones arbitrarias Cortas De corta duración Entre Dos Y veinticuatro horas Pero sin ningún tipo De Nada Nada No es que no levantan actas Ni siquiera registro El código de procedimiento penal Establece que Toda persona Que entre a un centro de detención Tiene que levantar un acta de detención No queda ni registro No queda registro No queda registro O sea que a la oposición Le toca hacer un trabajo De monitorear Y llevar registro Sí O sea por ejemplo Grupos como La Comisión Cubana De Derechos Humanos El Observatorio Cubano De Derechos Humanos Están haciendo denuncias Constantes sobre eso Pero a eso viene implicado Las amenazas de muerte Las golpizas Las violaciones Las vejaciones a las mujeres De quitarle la ropa Que todavía se dan Todavía se dan Las golpizas Las golpizas Las torturas Por ejemplo En el caso mío Me torturaban Pero me torturaban A través de Hipotermia O sea me ponían Con un aire acondicionado En un cuarto muy chiquito Durante Once Doce horas Y salía prácticamente Desmagado Sin tocarme Un pelo Pero aplicando Métodos de tortura física Bueno Siempre han sido ellos Muy científicos En todo lo que han hecho Incluyendo en la represión ¿Correcto? Son represores científicos Estudiados y preparados Estudiados Con doctorados en ciencias Con diplomados Con maestrías Hay Una coyuntura Para cerrar este bloque En diciembre El presidente de los Estados Unidos Anuncia El inicio de un proceso De normalización De relaciones Así le quiero llamar Porque algunos al principio Hablaron de Se levantó el embargo Se normalizaron Creo que empezó un proceso Con el anuncio Y eso ha Cambiado un poco El tablero Y ustedes se han activado Ahora No solo A lo interno Sino a lo externo De Cuba Y esa es parte De lo que los trae A Panamá ¿Correcto? Sí, como no Bueno En el próximo bloque Vamos a pedirle A Guillermo Fariñas Que nos responda A esta pregunta Y se sumarán A la mesa De ECO 360 El resto De nuestros invitados Para hablar De lo que está pasando Y de lo que puede pasar A partir de hoy Libertad Cuba y USA Estados Unidos El rol de Panamá Ya volvemos ECO 360 ECO 360 Y de lo que está pasando Seguir Y de lo que está pasando Gracias.